vale, ya esta venga, vente hay que irse lejos que esta la gente aqui cogiendo madera hay un poblado aqui al lado si vamonos, pasa de ello ya cogiremos madera la madera es de teriles no se se lo que coge madera es de otro lado ya ya, el problema es que la brújula no vale de nada que mierda de brújula hay que buscar un pantano una zona pantanosa vamos lava, dime donde esta el pantano dímelo por eso quiero un pantano chiquillo para las setas donde quiere encontrar tu comida te quiero mucho mira mira, están ahí poniendo sensibles y románticos pues yo no te quiero ahora mira lo que te di que mas personas que en equipo nosotros no hacemos equipo ay ta 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 no era de esa canción pero bueno si te gusta vale, haces falta encontrar árboles si no veo tu ves árboles vale hay un tío ahí hay un tío ahí hay un tío ahí hay un tío ahí pues hay uno ahí que no se de nada no se de nada vámonos pasa de él y vámonos es que el chat tío me tapa mucha pantalla necesito ver my class no se de nada no se de nada ya lo se con una espada con una espada que me mata Tony me muero me muero me muero no se de nada ya pues yo me he caido oh ya lo voy a poner no puedo estoy escapando no se de nada no se de nada el tío este pero no es que no se de nada pero más sosichas que no se de nada el tío tonto no lo vamos a poder liberar de desfistado no duramos ni 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 si vale estoy cogiendo la seta esto no te veo y el tío lo he despistado no se de nada no se de nada no se de nada ya voy estoy cogiendo seta yo seta seta coño a que si no se ve una mierda estoy cogiendo madera yo sigo cogiendo seta ya es de paz vale si ves a alguien me lo dices eh si si estoy haciendo la mesa gráfica para comer porque me he quedado sin comida si no no se me han puesto los corazones vale te doy seta ahhh seta voy un momento me confundo los botones se le jugan mucho juego eh no mola porque luego te equivocas de botones voy a seguir a coger madera y cosas no bueno al menos no me han librado el pesado así si no hay que has comido eh por ahora no tengo solamente el primer pollo a mitad Vamos a ir dentro de esto Mira, porque no vas con el truco, porque no vas con el truco ¿Qué pasa? Tengo que irse a comer ¿Qué pasa? No tenemos algo de piedra Ahora, ¿nos metemos debajo de la tierra? Lo importante es que conseguí comida A ver... Ahora... a ver dónde... ¿Dónde está? ah vale yo quise, yo he visto un árbol, yo he visto mi mano pues se me voy a quemar por temeraria es que mira como hay aquí de Z, que luego vamos a mejor para abajo y... es el de tuba, ah hombre, extraño voy a mirar que hay ahí, vale? es que hay un tío ahí eh donde? a la izquierda 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 si pero no me gusta mi vida perder este sitio porque cuando es muy mala pues subes otra vez y coge un poco de comida, sabes? claro y el agua siempre está bien para alejarse de los monstruos ya sabes? ayyyy que pulpo más que está a la izquierda me diría que era un zombie visto y digo a eso que es es un pulpo ya hemos perdido el tío, no? si si a veces es el que no que haya problemas absurdo se pego con la Z pulpo claro si se ha masticado un plato corazón vale he visto a alguien he visto a alguien alguien se aproxima a nosotros que quieren nuestro cadáver voy a coger más madera vale he cogido 13 con eso no tenemos que pagar que madera más fea hay que mirar así bien la punta a ver a ver a ver le vamos a bajar a ir a por el aguante venga a donde empezamos a bajar acá a ver a ver me estoy viendo en una zona pues sabe como está la cosa a ver vale cerca de la agulita aquí para abajo si no 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 ala ala como estoy no si la cosa es tapa el agujero este que he hecho así que tapa con tierra voy voy a ver te pongo así o fuera vale tienes antorchas muy bien campeón que yo veo por la noche esto no es más yo no veo nada yo no sé no no quédate 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 pongo aquí una mesa de crafteo voy a por carbón en un momento y te lo traigo oye que está un poco oscuro no pero escucho pasos eh no 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 pero me puedes fumar tres pero tr Ges qué aguant les o por qué todo el rato es un naranja a ti si una antorcha no 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 Ah, me has tirado. ¿Tú dirías que apartar un poco eso? Es que no puedo, no veo nada. Nada, 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 nada. Sí, por fin. Cojones, esto que eres, que estamos en la puta nueva, concentrada, ¿sabes? Vale, hay carbón aquí abajo, pero no puedes poner otra torcha. Estoy picando un... Nada más eso. Qué pico. Qué pico. Vale, ahora tienes tú de sobra. Tengo 19, de dicho de coger más me has dicho, vamos abajo abajo. Pues abajo. No. No, 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 no. No, 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 no. No lo voy a dar de coger más para que se comprensar. No. No. No hay que buscar una espada o algo así. Sí, sí, sí. Que tengo una espada, ¿verdad? Bien. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo no acabo de ver esto? ¡Chetero! ¡Ramposo! ¡Ninguna! ¡Aa que te doy un picazo! Pregunta porque me han traído Me haces armado tanto el metálico. Hombre, si supieras dónde están diamantes, pues la verdad. A ver si es que lo puedo hacer. Pues salgo. Ahí sí te dejo, ¿verdad? Vale, hágase la luz, señor. Vale, vale, vale. Sí. Ahora voy a poder. A la coma, me caí ahí bien. Estoy pegando. Ya. No podemos. Estoy pegando. Vale. Ahora tres saltas, ¿vale? Una, dos, tres. Es una cosa rara. jajaja vale, pero soy montañada vale, está bien vale, que si pego cualquier lado te pego a ti si, yo te lo dije me va a mamar es que no jajaja pues nada a quedarse aquí au me tengo el lado jajaja como se te mu... jajaja no tengo la que caiga jajaja aquí el escape no te... que va, que va no, que... a ver no puedo poner algo si no pondría si no pondría jajaja se va a matar me voy a matar como se ve así ¿qué hacemos? jajaja jajaja en plan que quedarme quieto voy de hambre jajaja jajaja que es así venga mi mierda de teto y encima creo que veo un nombre no a ver a ver a ver a ver que me va jajaja jajaja me va pa atrás hasta la que me fallo jajaja hemos encontrado un pantano y hemos cogido un conmila ay no vamos pa abajo ¡Gracias! ¡Gracias!